Ecos, voces que inspiran. Bienvenidos a nuestro último programa del año 2018 de Ecos, voces que inspiran el espacio donde comentamos sobre ecología, bienestar, nutrición, salud y todo lo que nos ayude a ser seres humanos más conscientes. Son las 15 horas y nos escuchan por radiocapital.com.ar. Te va a gustar. Arroba Radio Capital AR en todas las redes y también descargando la aplicación que está disponible en la Play Store de Android como Radio Capital Argentina. También pueden seguirnos por nuestro fanpage Ecos, voces que inspiran y por nuestro Twitter e Instagram arroba Ecos, voces. Para que no se pierdan ningún detalle del programa y de todo lo que hacemos para traerles la mejor información sobre ecología en Argentina y el mundo. En la dirección técnica tenemos a Fernando Andrade como siempre y en la producción y locución quien les habla, Rose Dupuy. Hoy tenemos una edición especial en el Instagram Live de César Prato. Como les decía, ya este es nuestro último programa del 2018 y estoy muy agradecida no solo con Radio Capital, sino con toda esa audiencia fiel y constante que cada miércoles ha estado ahí por la página, por Facebook Live y por Instagram Live. Son lo más. Y esperamos seguir contando con ustedes el próximo año, o sea, la semana que viene. Pero aún no. Y aunque el gigante McDonald's anunció que retiraría los sorbetes de sus establecimientos en Latinoamérica, continuará ofreciéndolos a los clientes que los pidan. Así que la lucha ahora es por una sociedad más consciente del destino de sus desechos. En este mismo orden de ideas, el proyecto The Ocean Cleanup se puso en marcha oficialmente el 9 de septiembre con la limpieza de la gran isla de plástico que se encuentra en el océano Pacífico. Con la esperanza de revertir el impacto que estos plásticos han causado en la fauna marina. Ya han pasado por este estudio y también pudieron reunirse en dos grandes eventos que tuvieron su primera edición aquí en la Argentina. Estos fueron el Expo Verde Fest, que tuvo lugar en Vicente López, y la bioferia que se llevó a cabo en el predio ferial Eldorrego de Capital Federal. Ambos estuvieron llenos de innovación, creatividad y compromiso con el medio ambiente. Brindando un espacio para que este país se convierta en uno de los más avanzados de la región en materia de sustentabilidad. En este sentido, y después de años de trabajo, reubicación de unos 600 animales y modificaciones al proyecto original, se realizó la apertura parcial del ecoparque de Buenos Aires, ubicado en los predios del antiguo zoológico de la ciudad. En este espacio renovado que recrea un humedal, no habrá animales en exhibición, aunque sí algunas especies autóctonas en libertad, como patos, maras y chajás. También se sumarán a las autoridades niponas han sostenido que la mayoría de las especies de ballenas no están en peligro de extinción, y que comer ballenas es una parte apreciada de su cultura alimentaria. ¿Qué tal? Y bueno, ese fue nuestro resumen de lo más importante que ha ocurrido en el mundo, y por supuesto acá en la Argentina. Si creen que olvidamos algo, colóquenlo en los comentarios de nuestras redes sociales, porque nos encanta escucharlos. Parece que 2018 finalmente fue el año donde entendimos que el planeta no puede esperar más, los recursos ya no están alcanzando, y debemos hacer cambios radicales ahora. Pero a veces, en nombre de la cultura, se cometen las peores atrocidades. Y justo diciembre es un mes donde hablamos de tradiciones, y una de ellas, ahora sí entrando en materia de nuestro programa, es visualizar lo que deseamos para el año siguiente. Pero a veces queremos dejar atrás ciertos hábitos, y no lo logramos porque siempre se hizo de esta manera, como decía hace un momento en el caso de las tradiciones, o porque nadie parece apoyarnos, porque estamos yendo en contra de la corriente, nos llaman locos, en fin. Yo siempre digo que si el objetivo es claro, no hay pero que valga. Y para demostrarlo, tenemos en línea a nuestra última invitada del año. No, todavía estamos comunicándonos con nuestra última invitada de este año para cerrar el 2018 con broche de oro. Estamos esperando en este momento. Cuéntenos en sus comentarios qué desean para este año 2019. Yo por lo menos lo que deseo es reducir mis desechos al máximo, por esa razón tenemos a esta invitada, llevar un modo de vida mucho más sustentable, tener una alimentación más saludable, y por supuesto todo lo que implica una vida mucho más ecológica y más sustentable. Vamos a poner un poco de música en este momento, y ya regresamos. Vamos a poner un poco de música. Vamos a poner un poco de música. Vamos a poner un poco de música. Excelente tema y ya logramos comunicarnos con nuestra invitada especial del día. El día de hoy, la última del 2018. Ella es Macarena Guajardo, directora ejecutiva de la Fundación Basura, quien nos acompaña desde Chile. Bienvenida. Hola, muchas gracias a ti por acompañarnos el día de hoy, que bueno que ya pudimos comunicarnos. Sí, excelente, maravilloso fin de año también, lo que queremos es que digamos nuestra resolución de año nuevo, por lo menos desde acá, desde el programa, es llevar un modo de vida mucho más sustentable, y de verdad yo comencé haciendo el curso de la Fundación Basura, y me encantó, o sea, me llamó mucho la atención, me hubiera gustado mucho poderlo concluir, esa es otra de las metas que tengo, pero bueno, por eso quiso ponerme en contacto contigo, y que nos contaras un poco cómo comienza toda esta inquietud, toda esta travesía, ¿no?, por el Zero Waste, ¿cómo empezaste? Bueno, la verdad es que todas las personas que trabajamos en basura, tenemos un punto de inicio desde nuestra propia disciplina, en mi caso fue desde la arquitectura, yo estudié, bueno, soy arquitecta de profesión, y cuando estaba estudiando supe que la industria de la construcción es una de las más, de las que más generan basura, digamos, a nivel industrial, alrededor del 60% de los residuos que existen en vertederos ilegales son residuos de la construcción, entonces eso a mí, personalmente, me llamó mucho la atención, me pregunté por qué en mi casa de estudio no estaban hablando de este tema, por qué no estaban visualizándose oportunidades o nuevas soluciones que pudieran ser abarcadas desde las disciplinas creativas, así que un poquito desde la impotencia decidí transformar toda esa energía negativa en algo positivo y empezar a hacer cosas, a mostrar que la basura, bueno, no existe, que es producto del límite de nuestra imaginación, que es una decisión, y con un par de amigos empezamos a construir intervenciones urbanas con basura, entonces la arquitectura se convirtió en un medio para mostrarle a las personas que con la basura, o sea, que la basura finalmente es decisión nuestra, que si nosotros podemos decidir generarla o no, que son todos materiales, todos recursos para algo que puede ser, digamos, positivo, entonces desde ahí empezamos a trabajar y después ya, obviamente, todo se empezó a transversalizar, entendimos que la basura es una problemática completamente transversal a todas las disciplinas, culturas y generaciones, así que ya no era más arquitectura solamente, sino sociología, economía, muchos temas que pasan por esta problemática que nos tiene ahí con el sobregiro ecológico al cuello. Sí, y sobre todo también en el caso de la energía ya se está trabajando en utilizar el plástico, digamos, como una fuente energética que a nadie se le había, o sea, porque no se nos ocurrió antes, por ejemplo, ¿no? Por favor, cuéntanos exactamente a qué se dedican, cómo funciona la organización, qué programas tienen. Bueno, mira, nuestro propósito como organización es principalmente generar instancias para que las personas puedan compartir y conectarse en torno a esta cultura sin basura, es entender que habitando o viviendo con las cosas, consumiendo las cosas que uno realmente necesita y no sobre consumir cosas que no necesitamos, que tú sabes, sobre todo en estas fechas, la gente se vuelve loca por comprar regalos, por cumplir, que no es necesario gastar todo tu dinero en cosas, que es mejor invertir tu dinero en cosas que tengan una vida útil más larga, si vas a gastar tu dinero, prefiere las experiencias, que tu vida esté basada en experiencias y recuerdos en vez de cosas. Es un poco huir, digamos, de ese sueño americano que te decía que teniendo un auto gigante tú ibas a ser más feliz y más exitoso. Hoy día ya creo que nuestras generaciones saben que el éxito no se mide en relación a la cantidad de cosas que tú tienes, sino a cuán grande puede ser tu sonrisa. Entonces es un llamado a eso y nuestra visión como organización siempre es enfocar o mostrar, visibilizar los beneficios de vivir, de evitar de esta manera, de manera simple, con una mochila ligera. Y generamos distintos tipos de proyectos para acercarnos a cumplir ese propósito, como por ejemplo el mismo que tú hiciste, que es la versión online de nuestro curso que se llama Academia Basura Cero. Y en ese curso nosotros vamos a comunidades, a empresas, a municipios, a distintos tipos de públicos objetivos y les enseñamos a, bueno, les mostramos desde la A a la Z del vivir sin basura, vamos pasando estrategia por estrategia, desde las más importantes siempre, que son las preventivas. En general muchas personas se quedan solamente con que el reciclaje es lo único que se puede hacer y la verdad es que antes de reciclar hay muchas, muchas estrategias que son tanto más eficientes y más poderosas. Entonces en ese curso nosotros, por ejemplo, el poder de decisión cuando estás en el supermercado, es decir, no, por ejemplo, a ver, vivir solo bajo una economía del reciclaje es, por ejemplo, consumir una botella plástica todos los días para tomar agua, pero tú la reciclas igual y piensas que con eso ya estás. En cambio esta cultura sin basura te dice, oye, pero ¿por qué estás gastando tu dinero todos los días en una botella plástica? O sea que, que bueno, es plástico, ¿cierto? Es un producto no renovable, materia prima no renovable. ¿Por qué no mejor inviertes tu dinero, te compras una botella de acero inoxidable para tu agua y ya te olvidas de tener que ir a comprar, tener que gastar tiempo en tener que ir a comprar una botella, gastar tiempo en clasificarla, gastar tiempo en reciclarla, cuando podrías solamente comprarte una y ya, y te olvidas. Es mucho más fácil de la otra manera. Claro, es un material que tiene mayor durabilidad, incluso una botella plástica después de cierto tiempo ya empieza a liberar químicos y es súper dañino para la salud, además, en este caso. Claro, te empiezas a, exactamente, te empiezas a tragar el micoplástico, que finalmente estamos hasta también el cuello con el microplástico, está en los productos cosméticos, en el mar, en la sal, hasta en las heces de las personas. Entonces también es un llamado a no sobre, a no, ¿cómo se dice?, utilizar cosas que no necesitas. No necesitamos comprar una botella plástica todos los días. También empecemos a darnos cuenta del tiempo que usamos en ir a comprar cosas. O sea, yo he visto todo en mi círculo de amigos estos días, vueltos locos porque tienen que comprar un regalo para cada uno de los miembros de su familia. Y vaya, te pierdes el tiempo en un centro comercial toda la mañana, estresado. Y yo por mi parte no hago eso, tengo amigos secretos, yo le hice un regalo, por ejemplo, a mi amigo secreto yo le compré una sesión de spa. Ningún esfuerzo más que sentarme en mi computador, comprar una sesión de spa. Y no le estoy pasando una cosa a la otra persona que no sé si le va a gustar, que no sé si necesita, y a la otra persona va a tener una sesión de spa maravillosa. Entonces esas son cosas que quedan, que quedan en la memoria. Sí, sí. Exacto. A mí lo que me encantaba. Debe ser uno de nuestros proyectos. A mí lo que me encantaba era regalar conciertos y obras de teatro también. Ah, qué buena idea, claro. De verdad que por lo menos a mis padres, que les encanta la cultura, siempre trataba de en vez de darles cosas, pues no dice, bueno, ya ellos tienen de todo, prefiero no llenarles más el closet o el placar, sino vamos a compartir un momento que al final es lo que más vale. Y hemos tenido unos cuantos programas al respecto ahorita en diciembre, justamente de cómo tener una Navidad sustentable. Bueno, ayer que fue Navidad, por cierto, feliz Navidad a todos. No les dije porque tuvimos un especial de Navidad el viernes, pero ya fue, ya pasó. Entonces ahora sí fue Navidad. ¿Cuáles serían estas estrategias preventivas? Bueno, primero que todo, como te contaba, es la decisión de consumo en el supermercado. Entender que tú puedes decir no gracias, esas son las más importantes. No gracias, no necesito bombilla, no necesito este globo, no necesito este lápiz gratis que me estás regalando. Hay muchas cosas, si tú vas a una feria, a cualquier parte, te regalan una bolsa, un lápiz, un folleto. Mil cosas que la verdad, al final llegas a tu casa y no sabes qué hacer con ellas. Entonces el poder del no gracias es uno de los poderes más poderosos, por decir redundantemente. Esas son las estrategias preventivas. Bueno, el Estado también tiene un deber importantísimo porque debe preocuparse de generar instrumentos, políticas públicas que permiten que las opciones de compra sean también acorde a parámetros de sustentabilidad. Las empresas también tienen sus propias responsabilidades porque ya basta de generar productos que no se pueden reciclar ni compostar, que son un desastre para el medio ambiente. Entonces todas las personas tenemos nuestras responsabilidades compartidas. Esto no es culpa de nadie, es problema de todos. Y esas estrategias preventivas son las más efectivas, las que se llaman aguas arriba. Porque al final, si solo nos dedicamos a reciclar, es como si estuviéramos abajo de una cascada tratando de agarrar lo que se pueda de basura, haciendo que es mucho más sensato y más efectivo cortar la llave, ¿no? Exactamente. Está buenísimo. Está buenísimo esto porque la gente, eso, cree que, ay, bueno, me metí a ecologista y me encanta el medio ambiente y voy a reciclar y ya. Creo que incluso así empecé yo, pues yo comencé solo reciclando y a medida que he avanzado en este camino he entendido que lo más importante es comenzar con el no gracias, como tú bien has dicho. ¿Cuál sería la estrategia siguiente? O sea, una vez que se te olvidó decir no gracias, ¿qué pasaría? Bueno, la siguiente es principalmente preocuparse de prolongar. Primero es prevenir, pero luego si ya tienes algo en tus manos, tratemos de prolongar su vida útil lo más posible. Tengo, por ejemplo, un zapato que se me rompió, reparémoslo. A pesar de que muchas veces sale mucho más caro reparar algo en un país que comprar de nuevo, eso es muy triste, para eso ya se están tomando medidas, por ejemplo, en Suecia están haciendo políticas públicas para reducir los impuestos a los negocios que reparan. Entonces a la gente le va a salir más barato reparar que comprar de nuevo. Eso es un instrumento que genera incentivos. Es lo que debería ser realmente. Pero claro, si quieres incentivar el consumo, entonces es más barato actualmente comprar que reparar y no está bien. Sí, entonces esa es otra. Por cierto que cuando fue el Black Friday, entonces está la alternativa verde que es el Green Friday, que la gente lo que hace son estaciones de reparación de las cosas que se les han ido dañando. Y bueno, gratuitamente te las reparan y te puedes ir a tu casa con ese mismo objeto, le prolongas la vida útil. Sí, qué mejor. Sí. Exacto, mucho mejor que nada. Después están las estrategias, por ejemplo, de reutilización creativa. O sea, cuando ya no te sirve algo, vamos a ver, ¿qué podemos hacer con esto? Crear un uso nuevo, convertir un zapato en macetero, un pallet en sillón, un neumático en asiento. En fin, hay miles y miles de maneras de inspirarse. Nosotros en la Fundación tenemos una página web que se llama basural.com, donde difundimos proyectos de arquitectura, arte y diseño que están hechos con basura a nivel mundial. Y en inglés y español más encima. Entonces, todas las personas, muchas personas a lo largo del mundo, se ingresan a la página y obtienen ideas de cómo usar algún tipo de material o objeto que ya tengan en su poder, por ejemplo. Esas son las estrategias de prolongación. Sí, buenísimo. Y ya le estás dando la idea. O sea, que a lo mejor una persona que dice, ay, bueno, pero es que mi mente no es tan creativa o no soy tan hábil con las manos, quizás allí pueda encontrar alguna opción, ¿no? Sí, exacto. Hay una cuestión muy importante de entender igual. Todas las personas del mundo nacen con creatividad. Algunas la tienen más ejercitadas que otras. Y es una cuestión simplemente de tiempo. Si nos sentamos y nos damos un tiempo necesario para crear, eso va a salir solito. No es que la gente no tenga creatividad. Es que no se ha sentado a ejercitarla nomás. Claro, pero es por lo mismo. Pues estas creencias limitantes que, como decíamos al principio del programa, o sea, tú haces las cosas de esta manera porque así se ha hecho siempre y ya. Y podemos cambiar, ¿no? Podemos cambiar nuestros hábitos y renovarnos, digamos. Exacto. Tal cual. Bueno, y finalmente, entonces vienen las estrategias de gestión. Que ahí ya entramos a hacernos cargo de los residuos que generamos a través del reciclaje, del compostaje o incluso de la biodigestión. Hay casas en zonas rurales o en zonas urbanas que tienen biodigestores y con los residuos orgánicos se insertan dentro de los biodigestores, se captura el gas metano y con eso se puede generar electricidad e incluso gas para la cocina. Buenísima. Y eso lo hacen ustedes también. O sea, ¿ustedes reciben material para reciclar o lo derivan a otra compañía? Sí, mira, nosotros principalmente somos un actor que nos gusta conectar a otros actores. Acá en Chile al menos hay muchas empresas dedicadas al reciclaje y al compostaje. Entonces nosotros, nuestro propósito principal, digamos, es generar estas instancias, ¿cierto? Es compartir, es educar y visibilizamos este tipo de organizaciones para que la comunidad de consumo, a la cual nosotros tenemos bastante acceso porque tenemos una comunidad muy importante en redes sociales que siempre está buscando alternativas sustentables de consumo. Entonces nosotros conectamos a esa comunidad con estas organizaciones pequeñas y grandes que van naciendo con el tiempo. Entonces nosotros como fundación no somos una empresa de reciclaje, pero sí asesoramos para que personas, organizaciones, cualquier tipo de organismo, digamos, pueda hacerse cargo de los residuos que genera de manera sustentable. Guau, eso está increíble y es buenísimo porque al final estamos también en la economía de la conexión, ¿no? O sea, todos dependemos de todos. Y la colaboración. La colaboración, la cooperación, estamos siempre, lo importante es que este modo de vida, digamos, crezca, se vaya realizando, digamos, proyectos educativos para que todos, chicos y grandes, puedan aprender y puedan unirse. En este momento, Macarena, vamos a ir a una pequeña pausa de nuestra tanda comercial. ¿Ah? ¿Ya? Sí, pero vamos a seguir conversando en un momento sobre otras cosas de la Fundación Basura. Esta es Macarena Guajardo, directora ejecutiva de la Fundación Basura. Y ya regresamos con más de Echos, Voces que Inspiran por Radio Capital. Te va a gustar. Podemos cuidar nuestro planeta. Podemos aprender algo de nuestros errores. Podemos tomarnos un minuto por el mundo. Nuestra tierra protegida. Río Negro y Neuquén comparten la hermosura del Parque Nacional Nahuel Huapi, cuya cuenca está formada por el lago que le da nombre. Es el hogar de la escasa fauna autóctona, como la perca y la trucha criolla. Aunque escasos, aún subsisten algunos pumas, huemules, huanacos y ciervos pudú. Protege un sector representativo de la región andino-patagónica, repleta de cuencas lacustres y nacientes de ríos. Avanzamos un paso más. Conocimos un poco más de nuestra tierra. Para cuidarla y protegerla, pudimos tomarnos un minuto por el mundo. El cuidado de la piel cada día se vuelve más importante. Y hay más y más productos que salen al mercado y muchas veces no sabemos qué utilizar. En Timeless Beauty brindamos un servicio personalizado para que aprendas el correcto cuidado para cada tipo de piel. Ya sea que quieras prevenir un envejecimiento prematuro, disimular las molestas líneas de expresión, prevenir o tratar los estragos del sol, te enseñaremos lo que debes hacer. Puedes pedir tu turno para diagnóstico sin cargo en arroba timelessbeutytips a través del whatsapp 11 26 96 59 84 o por el correo timelessbeutytips by fm arroba gmail punto com. Timeless Beauty, cuidar tu piel es más sencillo de lo que parece. Día tras día, es pasado, confirma el presente. Un día común. 22 de diciembre. 1959. Se crea la Universidad Nacional de Mendoza. 1981. El general Galtieri toma la presidencia de la nación. 2004. Menem regresa a la Argentina después de esquivar la justicia. Día tras día. Fueron las efemérides del día de hoy. Hasta mañana. Ya llegó a Argentina el toque de sabor que le faltaba a tus platos. Natirica lo hizo posible. La nata artesanal venezolana llegó para vestir tus comidas del mejor sabor. No esperes más. Síguenos en Instagram, Natirica Tradicional, y busca nuestros aliados comerciales. Atrévete a probar el sabor que no conoce fronteras. Natirica. Podemos cuidar nuestro planeta. Podemos aprender algo de nuestros errores. Podemos tomarnos un minuto por el mundo. Nuestra tierra protegida. El Parque Nacional Laguna Blanca, en Neuquén, se encuentra enmarcado en la hermosura de la precordillera andina, con mesetas escalonadas, cerros cónicos y pendientes suaves. Protege el ecosistema lacustre de la laguna que lo nombra, donde habita una de las poblaciones más abundantes de cisnes de cuello negro. Avanzamos un paso más. Conocimos un poco más de nuestra tierra. Para cuidarla y protegerla, pudimos tomarnos un minuto por el mundo. En daviblancos.com queremos darte las herramientas y asesoramiento, porque sabemos que emigrar es una gran responsabilidad. Queremos ayudarte a establecer la conexión que necesitas con Venezuela. Ingresa a davisindeblancos.com o escríbenos al 1127 75 23 28. Y disfruta de nuestra confianza y excelente servicio. Echos. 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 Voces que inspiran. Y ya son las 15 y 30. Hora de comenzar la segunda parte de nuestro programa. Recuerden que nos escuchan por radiocapital.com.ar. Te va a gustar. Arroba Radio Capital en todas las redes. O por la app de Android Radio Capital Argentina. También nos pueden seguir por nuestro Twitter y nuestro Instagram. Arroba Echos Voces. Y por nuestro fanpage de Facebook. Echos Voces que inspiran. Seguimos en línea con Macarena Guajardo. Directora creativa de la Fundación Basura con sede en Chile. Y estamos hablando de cómo vivir basura cero este 2019. Cuéntanos Macarena. Pareciera que el hecho de estar en sociedad nos vuelve automáticamente generadores de basura. Era lo que estábamos hablando en la primera parte. ¿No? Como esto se ha hecho así siempre. Pues no importa. No sé. Llego al cesto. Dejo la basura tirada por ahí. ¿Fue muy difícil para ti esta transición? Mira, la verdad es que como cualquier hábito. Es una cuestión que quizá al principio se toma un poco más de tiempo. Pero después ya uno se acostumbra. Es como, es tan sencillo. Como decir, ok, voy a ir al supermercado. Vale, llevo mi propia bolsa. Voy a la feria. Llevo mis propias cosas. Ok. Es una cuestión de acostumbrarse. Que no es nada difícil y además que tiene tantos beneficios vivir así que... Tanto para uno como para la comunidad, como para el entorno. Y además que te empiezas a meter por esta vía. Como tú decías, empezaste tú con el reciclaje, por ejemplo. Que es un super buen punto de partida. Pero de ninguna manera eso es el final. Y siempre nos pasa a las personas que estamos en estos temas. Sobre todo a toda la gente que entra a la fundación. El mundo se te empieza a abrir. Escapas esta piedrecita que pareciera ser el tema de la sustentabilidad. Y hay un mundo de oportunidades, de estrategias que puedes empezar a incorporar en tu vida diaria. Que te mejoran la calidad de vida. Que mejoran tu salud. Tu bienestar. Y eso obviamente se traduce también en beneficios para nuestro entorno. Que lo tenemos tan mal dañado. Claro. ¿Y cuál crees que ha sido el reto más grande de la fundación, digamos, para crear esta conciencia? ¿Cuál recuerdas así que haya sido un momento que no estamos llegando? ¿Qué pasa? Yo creo que es uno de los retos que enfrentamos todas las personas y organizaciones que trabajamos en esto a nivel mundial. Que es sentirnos aguafiestas. Y eso es un concepto que hemos estado posicionando súper fuertemente este año en la fundación. Nosotros tenemos cualeras del equipo y en la parte de atrás dice aguafiestas. Y es que siempre me imagino que aquí mucha gente que está escuchando se va a sentir identificada. Porque todos tenemos nuestra banderita de lucha. Todos estamos preocupados por algún tema que sentimos que es poco visibilizado. Que puede ser, qué sé yo, el anismo, el feminismo, el ambientalismo. Y todas estas personas que tienen estas inquietudes muchas veces en sus entornos cercanos, en sus familias, sienten que son los aguafiestas. A mí me pasaba que iba a alguna fiesta o cena familiar y alguien me preguntaba en qué yo estaba y bueno, le contaba el tema de basura cero y me miraban mis hermanos con cara de ¡Uy! Ya empezó el ambientalista a hablar de sus cosas, qué lata, qué fome, qué aburrido. Y uno suele sentirse así, como el aguafiestas de la familia. Y eso hace que uno comience a callarse. A preferir no decir lo que uno piensa para no incomodar o no sentir ese rechazo. Eso creo que ha sido personal y organizacional uno de los temas más complejos. Porque la protección ambiental, la verdad es que es un tema que no ha estado tan en boga como en estos últimos tres años. Ahora se está hablando mucho de medio ambiente porque además estamos viendo que estamos dejando desastre en el mundo. Así es. Imagínate que hay países que ya no tienen agua, islas que se están hundiendo, mares contaminados, peces con microplásticos, en fin. Sí, es correcto. Entonces creo que... Ajá. Fue como el año, lo decíamos al principio del programa también, fue como el año donde finalmente despertamos, ¿no? Donde finalmente arrancó la alerta y dijimos ¡Uy! Esto como que es verdad, ¿sabes? Es malo porque, digamos, hay muchas personas que han estado trabajando por muchos años en esto y ahora es que pueden decirse los dije, pero lo bueno es que finalmente se está tomando conciencia. Y bueno, hay muchos emprendimientos y muchas organizaciones como la tuya que están trabajando duro para que crezca esta conciencia y se siga expandiendo. Pero bueno, es verdad lo de ser aguafiestas, o sea, a mí también me ha pasado y hay gente que no entiende, pues, que no lo ve y simplemente, pues, seguir creando alternativas, pienso yo. O sea, al final creo que no va a haber otra. O sea, vas a tener que consumir sustentable o no consumir y... No, vamos a ir. Exactamente, que es lo que va a pasar así. Y claro, finalmente pasa también por hacer la vista gorda, por no hacernos cargo, por mirar hacia el costado, ¿cierto? Por girar la cabeza y no querer enfrentar la realidad, por no internalizar los costos, que es lo que muchas empresas hoy día hacen, que mucha gente dice, oye, pero ¿por qué voy a consumir más sustentable si es más caro? Claro, a veces un producto puede ser más caro porque los productos baratos no tienen internalizados los costos sociales y ambientales que significa producir esos objetos, como la moda rápida, por ejemplo. Que, bueno, ¿sabes lo que sucede a nivel mundial con eso? Entonces, es momento de despertar, como bien tú dices, y no solamente de abrir los ojos, sino decidir, ok, ¿cómo yo, desde mi vereda, desde lo que yo puedo hacer, hago algo correcto y no me quedo mirado sentado? O sea, no me quedo sentado mirando cómo las cosas pasan. Esa es una cita célebre muy buena de Edmund Burke, que dice que el mundo no va a acabarse, digamos, porque hay gente mala, sino porque hay gente buena que solo se queda mirando. Así es, totalmente de acuerdo contigo y es eso, pues la zona de confort a veces es muy grande y tenemos, hay un sistema, pues, un sistema, como decíamos, de consumo que a veces te va obligando a seguir esa cadena y es complicado salirse, pero bueno, afortunadamente, como siempre digo, cada vez somos más. Sí, tal cual, cada vez hay más opciones, cada vez se puede hacer más y más. Sí, no, y sobre todo lo que es el manejo de los materiales artísticos, para construcciones, todo esto me parece fascinante porque le das una nueva vida y estás reduciendo los basurales un montón, ¿no? Bueno, mientras se vaya masificando, quiero decir. Sí, de poquito. Sí, y hablando de esto de paso a paso, ¿tú crees que cuando alguien quiere vivir basura cero tiene que ser un cambio radical o es algo más bien gradual que uno va descubriendo? O sea, cuando vas haciendo el curso, obviamente, vas aprendiendo cosas, pero, digo, tiene que ser así como un corte. Entonces, bueno, ya, hasta aquí llego, aquí empieza mi vida basura cero y chao todo lo anterior. Bueno, yo creo que cada persona su propia receta, cada persona tiene su propio sistema y no ver otra persona igual que yo viviendo en el mundo, así como, o sea, a lo que voy es que cada persona tiene una manera diferente de empezar. Algunas personas que empiezan, como tú, por ejemplo, desde el planeje, otras que se empiezan a preocupar de, ok, no voy a empezar, no voy a usar más plásticos de estable o no voy a usar más bombillas o... Cada persona tiene su propio sistema que le acomode y el mismo tiene por qué acomodar a otro. Eso también es importante. No ejercer presiones en otros para que adquieran tu estilo de vida, sino... Ok. Que uno vea por dónde empieza, qué es lo que hace, cómo aporta, digamos. Lo importante es hacer algo. O sea, eso es algo que te va quemando individualmente, digamos, o familiarmente, está dentro de ti. Y, bueno, si alguien quiere compartirlo, bienvenido. Y si no, pues, ¿qué vamos a hacer? Seguimos dando el ejemplo, ¿no? Sí. Y hablando de estas, digamos, estas habilidades para vivir basura cero, cuéntanos. Un poco más en detalle del curso online para que quienes nos están escuchando puedan sumarse y sepan de qué se trata exactamente. Sí. Bueno, el curso online que tenemos tiene 10 clases que son... Que están compuestas por un video pequeño de 3 minutos de duración que te explica de manera general cuál es el contenido de esa clase. Y, además, existe un documento de apoyo que tú puedes dejar desde la plataforma. Y cuando ves cada una de las clases y lees el documento de apoyo, tienes que hacer un quiz o una encuesta al final. Y si eso lo vas aprobando, si apruebas las 10 clases, después ya puedes obtener tu diploma del curso. Buenísimo. Y este curso está alojado en una plataforma que se llama Udemy. Y de igual forma, las personas pueden acceder al curso de nuestra propia página web. Sí. Y el curso, bueno, entregamos las primeras 11.000 becas gratuitas. Y ahora el curso tiene un costo de 20 dólares. Pero siempre, si hay alguien que nos lo pueda pagar, siempre estamos dando becas, haciendo concursos para que estén atentos a nuestras redes sociales. Porque siempre estamos ahí difundiendo el curso y haciendo que todo el mundo pueda acceder. Claro. Bueno, llegué un poco tarde. Yo lo empecé gratuito y no lo pude terminar. Y bueno, ahora me tocará pagar. Pero de verdad que es muy interesante lo que pude ver. Yo entré en esto porque en algún momento vi algo en las redes sociales de una chica que tenía un potecito, un jarroncito de basura y decía, esta es mi basura de un año. ¿Has podido llegar a ese nivel? Ay, buenísimo. O sea, no la conozco en persona. Hay una mujer que se llama Bea Johnson, que también hace eso mismo del frasco con su familia. De hecho tienen un frasco pequeñito y en su familia, ella, su esposo y sus dos hijos, han generado solo un frasco de basura en cuatro años. Los cuatro. Sí, es tremendo. Pero yo no hago lo del frasco, la verdad, porque siento que puede a veces desalentar. O sea, si generas un residuo que no te cabe en el frasco y ya lo llenas, puede ser un poco desalentador. Entonces eso del frasco es una súper buena estrategia comunicacional. Creemos que es súper bonito de verlo, pero nosotros en la formación la verdad es que no tenemos el frasco como nuestra bandera, por decirlo. Me parece increíble también eso de que te puedas diferenciar. Además, bueno, aparte estamos aquí en Latinoamérica. Las cosas son distintas y bueno, me imagino que ustedes lo manejan de otra forma más creativa. Bueno, a Karen ya se nos está acabando el tiempo. Quería preguntarte, finalmente, para terminar, ¿cuáles son tus deseos para este 2019? Uf, tantos. Pero mi objetivo principal es que muchas más personas se encuentren con ese estilo de vida. Muchas más personas pueden hacer el click que podamos despertar y realmente empezar a salvar el mundo. Porque si nosotras mismas lo hemos oído, también creo que tenemos el poder de arreglar el daño. Buenísimo, de verdad. Muchas gracias, Macarena. Espectacular tu proyecto. Y ojalá pueda replicarse en muchos otros países de Latinoamérica a la escala que ustedes lo están haciendo. Y bueno, yo te aseguro que terminar el curso y aplicarlo es mi mayor resolución para este 2019. Esa fue Macarena Guajardo, directora creativa de la Fundación Basura. Y a nosotros ya se nos está acabando el tiempo por este año, pero vamos a poner un tema musical genial de... Ah, sigue en línea, Macarena, disculpa. Creo que tuvimos... que se cayó la conexión un momento. Decía que, bueno, que súper agradecida. ¿Me escuchas? Bueno. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. De verdad, muchísimas gracias por todo y espero poder de verdad cumplir y aplicar este curso y vivir basura cero. Bueno, ahora vamos a... Buenísimo, muchas gracias y felices fiestas. Igualmente, un feliz año para ti y muchísimas gracias de nuevo. Ahora sí, vamos con un tema que nos trae Echo House y Lucky Bamba. Este es parte de un proyecto que se llama Música por el Planeta y el tema se llama Canela. Cabe el sol en las sierras Cabe el río en tu piel canela Y hoy te siento tan dolida Porque sé que no te cuidan, que no saben el valor De este amor De tu amor Porque cada vez que canto esta canción Cada vez que muestras tu color Cada vez que miro hacia el mar están tus ojos Cada vez que canto esta canción Yo siento que me vuelvo a enamorar De nuestro hogar Si amaneces porque giras Cada atardecer es una bendición, mi vida Pero te quiero cuidar Pero te quiero cuidar Hay que respetar Y alabar tu sonrisa Y por tu amor Por tu amor Porque cada vez que canto esta canción Cada vez que muestras tu color Cada vez que miro hacia el mar están tus ojos Cada vez que canto esta canción Yo siento que me vuelvo a enamorar De nuestro lugar Porque cada vez que canto esta canción Cada vez que muestras tu color Cada vez que miro hacia el mar están tus ojos Cada vez que miro hacia el mar están tus ojos Cada vez que canto esta canción Yo siento que me vuelvo a enamorar Porque cada vez que canto esta canción Cada vez que muestras tu color Cada vez que miro hacia el mar están tus ojos Cada vez que me vuelvo a enamorar De nuestro lugar Ese fue Lucky Bamba En colaboración con los panas de Eco House El tema Canela Para la campaña Música por el Planeta Pueden también, si ustedes son músicos Y les preocupa el tema de la ecología Enviar su tema Comunicarse con ellos a través de su Instagram Arroba Eco.House O su página web EcoHouse.com.ar Y bueno, ya nos estamos acercando Al final de nuestro último programa Del 2018 Como siempre, antes de terminar Los dejamos con la frase de esta semana Muy importante para poder lograr Todos nuestros deseos de año nuevo Sobre todo Si su intención es comenzar Este camino de sustentabilidad Cambiar sus hábitos de consumo Reducir su basura Reciclar la que tienen O reutilizarla Y darle un nuevo propósito Y la frase es Suelta lo que fue Y abraza lo que debe ser Esta frase la dijo Laila Gifty Akita Fundadora de Smart Youth Volunteers Foundation Licenciada en gestión de recursos naturales Y doctorada en oceanografía Una mujer bien empoderada Y bueno Como les decía al principio del programa Una de mis metas Es comenzar a vivir basura cero Ya estoy comenzando A usar moda sustentable Resumiendo digamos Todo lo que ha sido Este 2018 En el programa Hemos hablado del compost Hemos hablado de los huertos urbanos Hemos hablado incluso De las abejas De cómo Ayudar A que sigan existiendo Los huertos urbanos Son una de las opciones De verdad Quiero agradecer otra vez A todo el equipo de Radio Capital Por haber estado allí Apoyándonos Por darnos este espacio Si no vieron el especial Estuvo increíble Por favor Búsquenlo Porque estuvo genial Y bueno Por ser esta gran familia Que nos permite llegar a ustedes Y por supuesto Gracias a ustedes Todos los que nos escuchan Por la página Nos siguen por las redes Nos ven por Facebook Live Por Instagram Live Y nos ayudan día a día a crecer Y poder crear mejores contenidos Para ustedes Y con esto Nos despedimos Son las 15 y 50 Y nos escucharon por Radiocapital.com.ar Te va a gustar Arroba Radio Capital AR En todas las redes O por la app para Android Radio Capital Argentina También estamos en Facebook Como Echos Voces que Inspiran Que por cierto Tenemos un sorteo De juguetes Para los Reyes Magos Así que por favor Vayan a la página Denle like Y sigan las instrucciones Y como mencionaba antes Estamos en Twitter E Instagram Como Arroba Echos Voces Donde van a encontrar Este y otros programas Y si desean Venir a hablar De estos temas Y tienen alguna canción Como la de Luquibamba O Pues simplemente Quieren proponer Pueden comunicarse Por nuestro email Echos Voces Arroba Gmail Punto com Para ser los próximos En sentarse Aquí conmigo En los controles Tenemos a Fernando Andrade Y en la producción Y locución Quien les habla Rose Dupuy De nuevo Muchísimas gracias Por acompañarnos Todos estos meses Maravillosos De 2018 Y en 2019 Vamos por muchísimo más Pasen un feliz año nuevo Que se cumplan Todos sus deseos Y metas Y disfruten Con responsabilidad Echos Voces que inspiran Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo